Con la finalidad de prevenir contagios del nuevo coronavirus, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades rurales de Arteaga, el filtro sanitario que se instala a la altura de Bella Unión seguirá de manera permanente cada fin de semana. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil del municipio, Leonel Martínez Mata. Seguimos trabajando este fin de semana con los filtros que tenemos ubicados en los diferentes puntos del municipio. Todavía no se ha tomado la decisión de eliminarlos. Nos ha dado muy buen resultado debido a que hemos tenido mucho más baja de personas contagiadas, tanto en la cabecera municipal como en los diferentes ejidos. Al inicio de 10 vehículos que se presentaban en el filtro se regresaban seis y ahorita no. Afortunadamente la gente ha entendido y nos ha apoyado en eso. Ha habido menos gente que se regresa cada vez. El funcionario indicó que solo se permitirá el paso a los habitantes de las diferentes comunidades rurales y a las personas que comprueben tienen alguna cabaña rentada o sean propietarios de una de ellas. Primero que nada que sean unos requisitos que sean residentes. Si en su caso no son residentes del municipio, que presenten una documentación que acrediten tener propiedad en alguno de los cañones del municipio. La otra, si tienen alguna actividad esencial que la comprueben y que sea alguna situación de emergencia, claro que no se les niega el acceso. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Media 24 7, Carlos Hernández. ¡Gracias!